¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te contamos cómo consultar el cronograma de pagos del tercer IFE. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. ANSES ya confirmó el calendario de pagos del tercer IFE en medio de la pandemia. Se podrá consultar la fecha y lugar de cobro en la sección de MI ANSES o desde la página en la sección de Ingreso Familiar de Emergencia y colocar en el formulario el número de DNI del beneficiario. Fernanda Raberta afirmó que el organismo abonará el beneficio a personas que forman parte del sector más relegado y afectado por la pandemia. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete, recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!